Pues aquí viene el vídeo intentándome pasar el tricky ball Tricky ball, tricky, tricky Es que es un temazo increíble Ahora todo el día con la canción en la cabeza Primera prueba, la rampita esta Allá vamos Cuidado, cuidado, cuidado A la primera, increíble Puente de cocodrilos y la plataforma ¡Ah! ¡Eh, jeje! Para el otro ¡Ay, no! ¡No! Ahí está Luego lo conseguire ¡No! ¡Otra vez no! Esta es la buena, va ¡Vamos para allá! Tricky ball, tricky Dos saltitos y acabar pasando el aro Esta es la primera, lo tengo clarísimo Una, dos, tres ¡Toma! Recta final del tricky ball El laberinto Ahí está la bola Esta era muy fácil, no tiene mérito La catapulta tocando la campana ¡Va, va, va! ¡Ahí está! Último toque ¿Del qué? El tricky ball ¡Toma! Solo he necesitado 37 intentos Algún día lo intentaré con tiempo ¡Muchafa! Hala